Ya te fuiste y me dejaste sin el calor de tu amor Me has dejado solo y triste, que amarga desilusión Ya te fuiste para siempre y sé que no volverás Solo quedarán recuerdos de lo que fue nuestro amor Ya te fuiste, ya te fuiste, no te pude detener Te ofrecí el cielo y la luna, no te pude convencer Ya te fuiste, ya te fuiste, no te pude detener Aquí te estaré esperando, por si tú quieres volver Ya viene amaneciendo, ya viene el sol saliendo, se escuchan los reyes de los trinos de panjarrillos cantando alegre por las praderas miles y miles por donde quieras Cantando día dorada, temprano por la mañana, caminando voy sin rumbo quisiera que ella me escuchara Como recuerdo aquellos momentos tan felices, cuando me decía te quiero me daba un beso y la mejilla yo le decía muchos secretos de amor Me has dejado sin su calor, destrozado mi corazón Al saber que todo terminó Saludo pa' todas las suegras Con cariño, hay que bailar sabroso Pero con abrazo musical Huichol Señores, tengo un problema que no puedo resolver Mi suegra se me ha perdido y le llora mi mujer Avise a la policía, también a los periodistas, que la busquen mar y tierra, algo le puede pasar Si le vamos a ayudar, pero nos tiene que dar, que si ella tiene su suegra, para poderla encontrar ¿Han visto el cuerpo de una ballena? Si Pues ni más ni menos Y la boquita de un hipopótamo Si Pues ni más ni menos ¿Han visto como mira una loca? Si Pues ni más ni menos Sabe mecánica, sabe herrería, levanta pesas, le gusta el box Es comunista y espiritista y es medio brujo, le gusta el rock Yo les suplico a quien se la encuentre, quien le toque la casualidad Tengo un sueño acariciado, hoy les pido a dar realidad Ay, 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 que se quede con ella Ay, 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 que se quede con ella Ay, 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 que se quede con ella Porque no la quiero No, 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 a mi sangre no la quiero No, 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 la quiero, no, la quiero No, 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 a mi sangre no la quiero No, 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 la quiero, no, la quiero